de la tecnología con nuestros invitados, el primero a esta hora, y se trata de Patricio Aro Ayerbe, él es rector del IAEN, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Doctor, desde el Estudio Central de América, Quito, le saludamos, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buenos días. Gracias, muy buenos días, buenos días a América y la gran audiencia, realmente honrado de estar con ustedes. Doctor, lo hemos invitado para pasar revista al trabajo que se levanta desde la academia, muy en particular del Instituto de Altos Estudios Nacionales, cuando ya están cumpliendo 50 años de vida institucional, y quiero empezar precisamente por allí. ¿Qué significa para el IAEN cumplir con servicio a la comunidad 50 años de vida fructífera institucional? Escuchamos, doctor, por favor. Muchas gracias. Sí, en efecto, en mayo de 1972, cuando el escenario del mundo describía el clímax de la Guerra Fría, un enfrentamiento entre este y oeste, cuando la guerra de Vietnam empezaba a inclinar la balanza en contra de los Estados Unidos, el Ecuador vivía un cambio significativo de gobierno entre una dictadura civil presidida por José Mario Velasco Ibarra, y asumió en esos días también una dictadura que derrapó la de Velasco Ibarra, la del general Guillermo Rodríguez Lara, inaugurándose el gobierno nacionalista y revolucionario de las Fuerzas Armadas. América Latina tenía una serie de dictaduras militares, el cono sur, unas dictaduras sangrientas, la región andina, los andes, tenía gobiernos nacionalistas, y solamente Colombia y Venezuela marcaban la democracia en nuestra región. Entonces, frente a esto, el balance, se puede decir que el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, en sus primeras gestiones de gobierno, inauguró obras educativas muy significativas, entre ellas el Instituto de Haltos Estudios Nacionales. Ahora, doctor, a lo largo de la historia ecuatoriana en estos 50 años, ¿qué incidencia ha tenido la Academia Eliaen precisamente en la historia ecuatoriana? Bueno, Eliaen ha jugado un papel protagónico, sobre todo capacitando a personal del Estado, a tomadores de decisiones en beneficio del Estado. Cuando se inauguró este instituto en el año 1972, por creación del general Guillermo Rodríguez Lara, como había dicho, estableció el curso de seguridad y defensa. Dos parámetros fundamentales, dos indicadores que necesitaban ser establecidos, porque el Ecuador vivía una guerra fría también con el Perú, y el desarrollo empezaba, pues, se iniciaba la era petrolera en el país. Entonces, orientando tanto el esfuerzo de seguridad y desarrollo, se establecieron estos cursos denominados precisamente así, calificando y graduando a muy, muy promisorios ecuatorianos que tomaron, fueron parte de ese gobierno y tomaron decisiones en beneficio del Estado ecuatoriano. Esa una primera etapa que duró hasta el año 1998. Esta etapa dio lugar a 23 cursos de seguridad y defensa y a cerca de un millar de estudiantes que tuvieron esta posibilidad de diplomarse como estudiantes o graduados del Instituto de Artes Estudios Nacionales en beneficio del Estado. ¿Cuarenta años de retorno a la democracia marca una nueva etapa en el IAEM, doctor? Desde luego, el IAEM no ha permanecido en su origen y tiene su concepto primigenio. El IAEM es una institución que evoluciona permanentemente. Es así que a partir de 1998 y dependiendo todavía del Consejo de Seguridad Nacional, el IAEM se convierte en un Instituto de Educación Superior de Cuarto Nivel reconocida por el Congreso Nacional. En esta etapa se establecen maestrías y se establecen especializaciones también en beneficio del Estado. Eso es importante destacar. El beneficio del Instituto de Altos Estudios Nacionales ha sido permanente para el Estado ecuatoriano. Después de esta etapa, desde 1998 y hasta el año 2010, permanece en estas circunstancias y después con una modificación a la Ley de Educación Superior, el Instituto de Altos Estudios Nacionales se convierte en la universidad de posgrado del Estado. En estos cuarenta años de democracia, pues, una de las razones fundamentales del Instituto es reforzar precisamente la democracia y los conceptos democráticos en sus estudiantes que son, en su gran mayoría, servidores públicos y están al servicio del Estado y de todos los ecuatorianos. Doctor, muy buenos días. Diciendo, sí, un centro de estudios que está destinado, como ya le decía usted, en gran mayoría a empleados del sector público, ¿cómo se va entregando profesionales de acuerdo a necesidades que tiene el país y que va evolucionando ahora con mayor agilidad? Gracias, buenos días, licenciado. En efecto, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, hace cincuenta años, inició con un curso de seguridad y defensa. Hoy tiene seis escuelas. Estas escuelas son la Escuela de Prospectiva Estratégica, la de Relaciones Internacionales, la de Seguridad y Defensa, la de Economía y Sectores Estratégicos, la de Justicia y Derechos, y también la Escuela de Gobierno y Administración Pública. Entonces, en estas escuelas nosotros dictamos varios cursos de cuarto nivel, es decir, maestrías que tienen relación directa con la capacitación de funcionarios en áreas específicas del Estado, como he venido citando. Es decir, el monopolio hoy de las ciencias del Estado tiene el Instituto de Altos Estudios Nacionales y hacia allá estamos caminando. Pronto presentaremos y tendremos para la sociedad y para los funcionarios del Estado un doctorado en ciencias del Estado precisamente con reforzamiento en las áreas que hoy están siendo vulnerables y presentan situaciones críticas para el Estado ecuatoriano, como es la seguridad, por ejemplo, y también reforzando la democracia y el entendimiento cabal en quienes son funcionarios públicos de un sistema democrático que es el que enrique y debe regir al Estado ecuatoriano. ¿Cuál es la condición desde el sector público en cuanto a esta necesidad de seguir formándose? ¿Tienen que esperar o hay posibilidades de un rápido acceso al IAM para obtener uno de los, ingresar a una de las escuelas que ustedes tienen? Los requisitos son los propios para cualquier curso de cuarto nivel, es decir, deberían tener un título de tercer nivel, licenciaturas o ingenierías en diferentes áreas y de allí aplicar al, el ingreso a cualquiera de las, de las maestrías que ofrecen nuestras escuelas. Entonces el ingreso es un proceso dinámico que califica primero la hoja de vida de quienes aspiran a ingresar a nuestras aulas, luego se se procede con un examen de ingreso y una carta de motivación. Sobre estas tres bases el Instituto de Harto Estudios Nacionales califica a los estudiantes, hoy han sido calificados más de dos cientos, perdón, más de cuatrocientos cincuenta estudiantes que inician sus maestrías y especialidades la próxima semana. Entonces tenemos un financiamiento para los estudiantes de diferentes maneras, tenemos programas de becas por situación económica y también por rendimiento académico. Entonces el Instituto ofrece esta extraordinaria oportunidad no solamente a funcionarios del Estado sino también está vinculado con el área privada, con el sector privado y con áreas específicas en donde ellos pueden participar con funcionarios del Estado optando por esas maestrías. Es decir, no estamos cerrados ni es exclusiva la formación para funcionarios públicos, está abierta a la actividad privada también. Doctor, debido a a los cambios que se vienen registrando sobre todo a nivel tecnológico y con lo que pasó hace poco la pandemia, la Eliaen ha tenido que reestructurarse en algunos frentes, en algunos ámbitos. ¿Cómo no? La virtualidad fue el motivo que impulsó la forma de educación en Eliaen, el área virtual se está desarrollando en cada una de las maestrías y nuestros cursos de educación de cuarto nivel. Es decir, la virtualidad se utilizó al cien por ciento durante la pandemia y llegó para quedarse. Eliaen en la presencialidad, me refiero, antes de la pandemia, atendía a estudiantes que normalmente residían en Quito porque las clases eran presenciales, pero gracias a la virtualidad que se, que nos vimos obligados a optar por la pandemia, también alcanzamos a diferentes estudiantes en provincias, lo que quiere decir que este espectro de la educación, esta oportunidad que brinda Eliaen a los ecuatorianos, se amplió a todo el país. Entonces, bajo este esquema de educación, bajo esta forma de educación virtual, nosotros hemos alcanzado a todas las provincias del país y estamos firmando, hemos firmado convenios con gobiernos autónomos descentralizados, precisamente para orientar y para capacitar y formar a sus funcionarios en proyectos de de educación con títulos de cuarto nivel. Entonces, la virtualidad llegó para quedarse, estamos hoy ofreciendo las maesterías en forma híbrida, es decir, una parte presencial y una parte virtual para que tengan acceso quienes se encuentran en provincias, especialmente fuera de China. ¿Qué cantidad de profesionales vienen básicamente de los gobiernos autónomos descentralizados, doctor? Nosotros tenemos estadísticas y hasta el veinticinco por ciento provienen de los gobiernos autónomos, autónomos descentralizados, es decir, el 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 estado en todos sus niveles tiene la oportunidad, los funcionarios de estado en todos sus niveles tienen la oportunidad de formarse y acceder a nuestros cursos, cursos que a lo largo de estos cincuenta años realmente han dado una capacidad extraordinaria con un cuerpo de docentes que en el setenta y cinco por ciento son doctores PHDs graduados en universidades de los Estados Unidos y Europa y investigadores que realmente hacen un trabajo significativo atendiendo los problemas que agobian hoy al estado ecuatoriano. Doctor, ¿cuáles son los retos que ahora tienen, no sé si es que prioritarios o hay una estructura de corto, mediano y largo plazo en lo que a retos se refiere, doctor? Bueno, el uno del principal reto es alcanzar el doctorado en ciencias del estado y también las maestrías que nosotros dictamos que son en un programa académico que incluye hasta treinta y dos maestrías en diferentes años, nosotros son maestrías que son, que se dictan en ciencias del estado, esto es importante destacar, no es una universidad común, no es una universidad abierta a todas las ciencias y a todas las áreas epistemológicas, el Instituto de Altos Estudios Nacionales debería, debería, digo, tener el monopolio en las ciencias del estado y es hacia allá donde estamos caminando. Otro de los retos es el mantener un campo virtual, el campo virtual, ¿qué quiere decir? No solamente una guía alrededor de una página web, sino que con un solo clic nuestros estudiantes pueden registrarse, pueden inscribirse en nuestras maestrías, pueden dictar o dar sus pruebas para el ingreso, también obtener y registrar los títulos académicos que allí obtienen y por último registrar su egreso como tal, es decir, estamos trabajando en una virtualidad completa y ese es también uno de los retos que hoy tenemos, son retos que desde luego se orientan en beneficio de nuestros estudiantes que son funcionarios del estado. Con eso me quedo mi estimado doctor, muchas felicitaciones por estos 50 años de vida institucional muy gentil. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de difundir lo que es y hace el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado. Muy amable, gracias a ustedes doctor. El doctor Patricio Aro Ayerbe, él es rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, 50 años de vida institucional al servicio de la comunidad educativa.